Hola gente, en este video vamos a hablar sobre el lenguaje musical aplicado al piano. Empezaremos por las notas musicales y dónde se van a ubicar. Tenemos un grupo de dos teclas negras y un grupo de tres teclas negras que se van a ir repitiendo en todo el teclado. En el grupo de dos teclas negras, la tecla blanca de la izquierda va a ser el Do. Y a continuación las demás notas. El Re, el Mi, el Fa, el Sol, el La y el Si. Cuando llegamos al Si se repite el mismo patrón. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Si nos vamos hacia la derecha vamos a notar que las notas se van haciendo más agudas. Y si nos vamos hacia la izquierda se hacen más graves. Pero hay una nota muy importante que se toma como referencia y es el Do central. Que empezando desde la izquierda del piano, contando todos los Do, va a ser el cuarto. Esto puede variar si tenemos un teclado de 5 octavas, ya que tiene menos teclas. Y el Do central va a estar en el tercer Do, empezando desde la izquierda de un teclado. Bueno, ahora que sabemos dónde se ubican las notas, vamos a explicar cómo se van a escribir. Y para eso necesitamos el pentagrama y las claves musicales. Las claves musicales sirven para indicar la altura de las notas. Si no está la clave escrita, no sabemos qué nota es, porque no sabemos la altura. Hay 7 claves musicales y en cada una va a cambiar la posición de las notas. Pero no voy a entrar en detalles porque en el piano vemos solo dos. La clave de Sol y la clave de Fa en cuarta línea. La clave de Sol generalmente sirve para escribir las notas que están arriba del Do central, es decir, hacia la derecha. Y la clave de Fa sirve para escribir las notas que están abajo o hacia la izquierda del Do central. En la clave de Sol nuestro Do central se va a escribir así. Notemos que va a tener una línea adicional. El Re va a estar abajo de la primera línea y las demás se van a escribir sobre la línea y entre líneas. A partir del La se van a ir agregando líneas adicionales. Lo mismo si queremos anotar notas que están abajo del Do central. También se van a agregar líneas adicionales de la misma forma. Como vemos, cuantas más líneas adicionales agregamos, más se nos va a dificultar leer las notas. Y es por eso que vamos a ver la clave de Fa para escribir las notas graves. Para aprenderse bien las notas en el pentagrama tenemos que ir memorizando las notas que están sobre las líneas. Y las que están entre líneas. Por ejemplo, sobre las líneas están Mi Sol Si Re Fa y entre líneas Fa La Do Mi. Un detalle importante es que cuando escribimos la clave de Sol tenemos que empezar desde la segunda línea. Esto es así porque el Sol está en esa línea. Ahora pasemos a la clave de Fa. El Do central se va a escribir así. Notemos que también, al igual que la clave de Sol, va a tener una línea adicional. Pero esta vez va a estar arriba del pentagrama. El Si va a estar arriba de la quinta línea. Y a partir de ahí las demás notas, lo mismo, van a estar entre líneas y sobre las líneas. Y a partir de este Mi se van a ir agregando líneas adicionales de esta forma. Lo mismo va a pasar si quiero escribir notas que están arriba del Do central. Y para que no se nos dificulte tanto la lectura, las notas que están arriba del Do central las podemos escribir en la clave de Sol, como vimos anteriormente. Y hasta acá llegamos hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Y no te pierdas el próximo que voy a subir. Voy a estar explicando sobre las figuras y los compases musicales. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!